El desarrollo del autoconcepto y los cambios en la identidad. En este, el adolescente se toma como propio objeto del conocimiento, de reflexión y de ahí le surgen preguntas sobre cuáles son sus pensamientos, sus opiniones, sus deseos y sus sentimientos. Todo esto lo lleva a repasar su vida, sus experiencias y proyectar su futuro. Para ello, elabora la teoría de sí mismo, llamado el autoconcepto. Como autoconcepto, podemos decir que son las percepciones que tenemos y las evaluaciones que realizamos sobre nosotros mismos. Ya sea de tipo académico, social, físico, afectivos u otros. Este autoconcepto surge desde las experiencias personales, ya sean del éxito o del fracaso de las actividades que hayas realizado. Y aunque también, como los demás, nos valoran o nos ven. El autoconcepto que uno mismo elabore de sí, influye mucho en las conductas del futuro. ¿Y cuándo surge el autoconocimiento? Es decir, conocerse a sí mismo. El autoconcepto surge en la infancia más temprana, cuando los bebés comienzan a percibir sensaciones y deseos propios, diferenciando al mundo externo. Como por ejemplo, actividades que realice, las capacidades que tiene y habilidades, o conocer a qué grupo social pertenece su físico, su diferencia física. Por ello, en la adolescencia surge esa necesidad y deseo de pensar en uno mismo, en construir una definición de sí mismo, en notar sus diferencias y contradicciones entre cómo es un adolescente y cómo lo notan los que lo rodean. Entonces, podemos dar cuenta de cómo continúa el yo. Desde sus aspectos psicológicos y físicos, puede ir modificándose. Y ahí puede verse que el adolescente no solamente piensa en el presente, sino también en su futuro. Ya no tienen como principal pensamiento su aspecto físico, sino también los aspectos psicológicos, ideológicos y morales o religiosos. Aunque también puede adaptarse, puede apropiarse de algún papel o algún rol en el contexto en el que se halla. Y ahí es cuando surge el interrogante sobre qué, o quién, o cómo le gustaría o debería ser. Para ello confeccionan un yo, en él sus ideas, los proyectos, los objetivos para el futuro. Y ahí es cuando se pueden ver las determinaciones, ya sean individuales, las sociales y los modelos que han elegido. Donde el futuro puede ser vivencias positivas, una mayor autonomía, puede realizarse mejor. Aunque también hay temor, temor a fracasar y a no encontrarse a la altura de las ideas elegidas. En la adolescencia, podemos distinguir tres claras etapas. La primera adolescencia, donde se construyen las características que integran los rasgos de la personalidad, ya sea adherido a relaciones interpersonales o a las habilidades sociales. La segunda etapa es la adolescencia media, donde se lleva a cabo una toma de conciencia. Y también podemos encontrar una contradicción entre algunos de los rasgos que tiene la persona. Comienza a confeccionar una imagen de sí mismo muchísimo más compleja, lo cual puede llegar a mostrar dificultades a la hora de definirse. Estas son las contradicciones que se resuelven en la tercera etapa de la adolescencia, la cual es la adolescencia tardía. Aquí es cuando el adolescente resuelve estos conflictos, los acepta y los supera. Aquí en el autoconcepto, comienza una reflexión consciente sobre sí mismo. Comienza a ver cuáles son sus aspectos interiores, lo que proyecta para su futuro y todos los aspectos que forman a la persona. Identidad Todos tenemos conciencia de poseer unos rasgos físicos, una manera de pensar y actuar, unos valores que tomados en su conjunto nos convierten en individuos únicos. Difusión de la identidad El adolescente no ha experimentado todavía una crisis de identidad. Ni ha establecido ningún compromiso con una vocación o conjunto de creencias. Música 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 Identidad hipotecada El adolescente no se ha planteado opciones y no ha experimentado una crisis Sin embargo, toma decisiones y se compromete con metas proporcionadas por otras personas que sean significativas para él Moratoria El adolescente se halla en un estado de crisis El adolescente se halla en un estado de crisis Y, no habiéndolas resuelto definitivamente, busca activamente elegir entre diversas opciones para alcanzar su propia identidad El adolescente se halla en un estado de crisis Logro de identidad El adolescente ha experimentado la crisis y la ha resuelto por sus propios medios Comprometiéndose con una ocupación y una ideología Autoestima El autoconcepto no puede entenderse como un retrato En el que se encuentran ausentes los matices afectivos Al contrario, nuestra definición incluye una valoración positiva o negativa De nuestros rasgos físicos, capacidades intelectuales y formas de relacionarnos afectiva y socialmente Autoestima positiva En relación con uno mismo produce confianza y bienestar emocional En relación con los otros Confianza en el otro, sentimiento de ser apreciado y autonomía frente al grupo Autoestima negativa Autoestima negativa Autoestima negativa Con relación a uno mismo da inseguridad, ansiedad y problemas psicosomáticos En relación con los otros, dificultades de relación, autoritarismo, dependencia del grupo, dificultades escolares y profesionales Autoestima negativa Es considerada a la adolescencia como un periodo psicológico desequilibrado al caracterizarlo como una transición poblada de tempestades y tensiones. Psicoanalistas, en busca de un origen, adhirieron al concepto de la palabra patología, como si se tratase de una enfermedad psicológica con síntomas. Por eso, para llevar a cabo la configuración de una autoestima positiva se debe de tener en cuenta el clima familiar, que está conformado por los padres e hijos, su relación, si se puede interactuar o no democráticamente, y el apoyo o no para el logro de una identidad y autonomía. Aquí el padre o la madre puede cooperar en el desarrollo de una autoestima positiva, con apoyo condicional y aún con críticas. También interviene el clima escolar, que influye en los adolescentes, donde, como docente, podemos ayudar con la práctica educativa para lograr la formación integral de las personas. El ambiente educativo puede contribuir a formar un autoconcepto y una identidad equilibrada de varias maneras. También, incluir actividades que permitan conocerse a sí mismos, darles la oportunidad de manifestarse como personas únicas, y permitirles elegir con responsabilidad y autonomía las actividades, y trabajar con sus capacidades y en su autoestima individual y grupal. Estas estrategias de reflexión y elaboración de escucha del otro, de intercambio y discusión de argumentos, se aprenden con la práctica y no hay mejor lugar que lograrlo en el colegio, que es donde se transcurre la mayor parte de nuestra adolescencia. Coleman, a través de sus innovaciones, expone la hipótesis del desarrollo de la personalidad y lo plantea como un proceso lento y gradual de maduración. También es Trenberg quien distingue estas dificultades. Dificultades transitorias y normativas, problemas psicológicos serios. El adolescente atraviesa momentos de depresión, la cual lo lleva a sufrir una enfermedad depresiva o una posible adicción. En sentido cualitativo, la ansiedad y la depresión son los problemas característicos de esta etapa. La depresión, estado de ánimo negativo, que trae problemas somáticos, cognitivos, de conducta y de aprendizaje. Esta conducta se da más en la proporción en las chicas que en los varones entre los 13 y 14 años de edad. Los factores que influyen en estos casos es el contexto, la relación con su familia y otras tendencias individuales, tendencias de aislamiento, de consumo de drogas, etc. El factor de riesgo más común es el suicidio. Este caso se da más en los varones, aunque son más las chicas que lo intentan, pero no lo logran. Este caso se da más en los varones, aunque se da más en los varones, problemas con un origen y comienzo en la adolescencia tienen un pronóstico más elevado ya que desaparece cuando el adolescente madura. Así también aquellos que hunden raíces en la infancia, desembocan problemas graves dadas la persistencia de las condiciones desfavorables. La conducta desadaptada nunca es consecuencia directa de los cambios normativos, sino de algo que funciona bien. Las acciones de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.